Estos chicos jóvenes de contraviento y marea en medio de este tiempo intempestivo han venido aquí a arropar a José Manuel y por su propio interés por la poesía. Al finalizar el curso, yo estaba con un gran compañero que es Álvaro Llanos, aquí presentado. A vuelta del verano, me presentaras este libro y me dijo él con la atención de siempre, voy a prestarle mucha atención, lo voy a leer en San Juan de Luz. Qué elegante, ¿no? Es que eres así. Está cerca de diario. En un momento en el que tú ves el Cantábrico, normalmente yo suelo enviar abrazos y besos a través de las olas del Cantábrico, a los valientes, a amigos, etc. Porque el Cantábrico es una geografía maravillosa. Y al margen de que tuviéramos malos días, pues yo en esos días, un día concreto que estaba en Ortigueira, paseando tranquilamente, pues estaba pensando en Álvaro, que podría estar leyendo en esos momentos mis versos. Se lo dedico a Álvaro, evidentemente, como pongo aquí. Para Álvaro, evidentemente. Te pienso al otro lado del mar, de las mismas olas, tan diferentes en sus tonalidades en las que abandonar los sueños de las hortensias, con las esmeraldas que vemos en las etimologías. Te pienso en San Juan de Luce, mañana sin tiempo leyendo mis versos con atención, intuyendo en el horizonte el incendio de los enigmas, signos de una cansada vida, buscando y buscando con tu palabra los senderos de la misericordia. Pues Manuel, estoy emocionado. Pues te dejo un borrador. Oye, pues un día prometo que de buen tiempo vamos a desayunar juntos en San Juan de Luz. Maravilloso. Y vamos a regar juntos las hortensias. Estaba pensando en un regalo, ¿no? Y decía, pues a mí lo que me gustan son los cuadernos grandes blancos, ¿no? Y escribí esto. Si ahora a Dios me regalaras un cuaderno de grandes páginas en blanco. Si ahora, padre, con tu poder quisieras hacerme niño con la mejor fiesta de cumpleaños, le daría para empezar a mis días los conscientes pasos de la madurez. Evitaría la violencia y los gritos, los colores y aromas que me atraían con sus sabores de miel, la arboleda frondosa del tiempo perdido y la falta de atención a ti, siempre esperando tan paciente y tan padre. Siempre cubriendo con sueños nocturnos y ríos de lágrimas la áspera piel del desprestigio. Si ahora me regalaras un cuaderno de grandes páginas en blanco, dormiría entre la sonrisa cómplice de mis padres en sus desvelos, llenaría las casas vacías de todos los que te llevaste sin avisar, dibujaría un jardín de besos y abrazos y encuentros, restauraría las familias rotas y me bañaría en ríos despojados de los vestidos de la vergüenza y el miedo. Escribiría en tu cuaderno el descubrimiento de la luz y el mar. La noche de bodas y la lenta alfarería del amor con todos sus materiales gratuitos de silencio y entrega. Te haría también preguntas, como por ejemplo si sirven para algo las plegarias, como por ejemplo a dónde va el sufrimiento y si existes de verdad como de verdad me dicen que existe el cielo. Sí, padre, si ahora me regalaras un cuaderno de grandes páginas en blanco, te dibujaría torpemente un arco iris, las alas de una mariposa y los perfiles del hombre al que le hiciste descubrir el fuego. Te preguntaría en qué pensabas creando tanta belleza que los hombres no sabemos ver, el paraqué de la miseria y la ignorancia y tanto mal de tanto calendario que pudo ser incienso y vida y pasión y que acabó en pavesa solo de un violento fuego. Escribiría en tu cuaderno a mis padres unidos y tranquilos. Escribiría a mis hermanos juntos cualquier día en una comida con variados menús de ternura y comprensión. Te dibujaría, padre, unas páginas llenas de corazones pidiendo a los cuatro vientos perdón. Escribiría en la última página los nombres de mi mujer y mis hijos y dejaría para el final un pequeño espacio para poner en letras grandes la sencilla palabra gracias. Pues gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!